Descubre qué te depara el futuro según tu signo del zodíaco. Radio Corazón presenta Horóscopo Corazón con Luna y John. Hola, hola, ¿cómo están? Un día más, un viernes más, viernes 2 de septiembre. Hoy un día especial, ¿ah? Viernes de Venus. ¿Cómo han amanecido su corazón? ¿Cómo está el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los errores que cometemos en nuestra vida y que, obviamente, esto puede traer graves consecuencias en nuestras relaciones. Porque sí, hay algunas cositas que a veces nos salen tan bien que no hacemos tan bien y que luego nos quejamos de que tenemos mala suerte en el amor. Y ya saben que la suerte no existe, la suerte la hacemos cada día. Hola, soy tu brujita Luna y John y empezamos el Horóscopo Corazón. Hoy un mensaje para ti, Aries. Presta atención en temas de trabajo. Vas a estar recapacitando, ¿ah? Vas a estar poniendo manos a la obra y, sobre todo, teniendo una conexión súper especial con algunas personas que están a tu alrededor en el trabajo. Y esto es porque quieres progresar, porque quieres crecer. Así que, toda organización que hagas el día de hoy sale muy bien. Ya era el momento, ¿ah? De analizar cualquier tema laboral. En el amor estarás seduciendo. Mira cómo la sexualidad está en alza. Vas a tener a alguien comiendo de tus manos. Aries. Así que, hoy es viernes de Venus. Hay que aprovechar esta súper energía, porque van a conquistar. Tauro, para ti, tienes que dejar un poco el hecho de sentirse algo negativo en el trabajo. Porque no sabes si va a pasar algo, si no estás con la duda. Y esa duda, el día de hoy, no te deja avanzar. De repente, te pone un poco triste también, laboralmente. Así que, no, hay que levantar la energía, llamar, buscar contactos. Y eso, obviamente, te va a abrir muchas más puertas. Y en el amor, no hay que sentirse tan solos. A veces, bueno, estando igual acompañados con una pareja. Uno siente que no pasa mucho tiempo con esa persona especial. Puede ser con un familiar, puede ser con un hijo. Hoy, conéctate con aquellos que tú sientes que no están tan cerca de ti. Para Géminis. Hoy, tienes que tomar una decisión. Yo te diría que las indecisiones no son parte de tu vida. Ah, oye, sí o sí, en temas de trabajo, voy a arriesgarme, voy a lanzarme. Y sobre todo, hoy, antes de las 6 de la tarde, ya tendrás una súper respuesta. Y es el éxito. En el amor aparece algo inesperado. ¿Qué será, Géminis? Ya me vas a contar. Pero habla, por supuesto, de cosas que a ti te súper emocionan y que te alegran el día. Porque hoy, Venus te va a acompañar. Camilo y Evaluna están en Radio Corazón. Por primera vez. Regreso con más del horóscopo. Aquí, en la 94.3 de tu Radio Corazón. Descubre tu futuro escuchando Horóscopo Corazón. Seguimos aquí en Radio Corazón. Errores que cometemos en nuestra vida y traen consecuencias a nuestras relaciones. Hay que apuntarlo, ¿ah? Y sobre todo, tenerlo siempre presente y en cuenta. Si es que no queremos fallar. Número 1. Esperar que tu pareja adivine lo que tú deseas. Ese es el clásico error, ¿no? Donde esperas que sepa qué pasa contigo y no se lo dices. También, número 2. Dejar que otros intervengan siempre en tu relación, ¿ah? Y esto es lo que también suele pasar. La familia, los amigos están siempre metidos en el medio. Y esto puede ocasionarte un súper problema. También los celos. Claro que sí. Los celos, de alguna manera, pueden hacer que caiga nuestra relación. Y sobre todo, buscar que tu pareja te haga feliz. El punto principal. Porque yo sé que mereces ser feliz, pero tú también puedes ser feliz, ¿ah? Así que vamos a practicar eso el día de hoy. Cáncer. También hablando de la felicidad. Hoy en el trabajo vas a innovar. Te veo cambiando. Estás teniendo una estrategia súper buena para encaminarte hacia otro nivel profesional. No económico. Ahora profesional. Y te van a ver muy bien, ¿ah? Así que lánzate con todo. En el tema relacionado al amor, aquí sí, hoy vas a analizar bien las cosas. Esto me conviene, esto no me conviene. ¿Qué debo de cambiar para ser feliz? Así que hoy no decidas. Hoy solo analiza. ¿Qué cambio tiene que llegar a tu vida? Para el signo de Leo estás trabajando al 100% y sabes que haces un buen trabajo. Por favor, antes de las 5 de la tarde. También tienes que hacer muchas cosas que son más interesantes. No te quedes en tu zona de confort. A ver, piensa qué quieres hacer. Yo sé que hay algo nuevo y bueno para ti. Ya hay noticias en el amor. Hoy tienes una señal. Alguien te va a hacer una llamada. Seguramente vas a pasar por un tema de conversación que a ti te va a dar más seguridad y estabilidad. Para ti, Virgo, emprendiendo. Hoy tienes una súper, súper seguridad para las finanzas. Este futuro muy cercano ya está haciéndote feliz. Para el amor, sin embargo, deja el orgullo de lado. Mucho cuidado con los resentimientos. Puede haber un conflicto, una pelea y obviamente te va a malograr el día. Así que ya lo sabes. Calma, por favor. Si quieres más de tus consultas, 9899-56644. Suscríbete a mi canal de YouTube Predicciones para el mes de septiembre. Luna y John oficial. Reyk nos dice, me duele amarte. Regreso con más aquí en Radio Corazón. Estás escuchando Horóscopo Corazón con Luna y John en Radio Corazón. Hoy estamos aquí igual en el Horóscopo Corazón con grandes energías para ti, Libra. Ya lo sabes. Hoy hay también un súper mensaje que habla del regreso de cosas del pasado a nivel profesional. Pero te cuento que son buenas cosas. Aquellas que ya sabes manejar, que sabes cómo trabajar. Y esto hará que tengas un paso cuántico muy fuerte. Así que hay que sacarle provecho a lo que tú puedes hacer. Hoy tendrás una súper sorpresa en el trabajo. Pero te cuento que en el amor puedes estar un poco desorientado, desorientada. ¿Qué pasa ahí, Libra? Hay que poner esa balance en equilibrio. Y esto tiene que ver básicamente con tus decisiones. Ordena tu mente. Y si estás un poquito confundida, confundida, ya lo sabes. Igual, espera, no decidas. Para Scorpio, renaces. Renaces porque hoy día dices, sí puedo. Yo quiero sacar adelante este proyecto. Estaba un poco estancado, pero hoy se soluciona. Hoy definitivamente se cierra. Puede ser un trato comercial, un emprendimiento. Pero estás avanzando, así que confía en ti. Para el amor, cuidando, cuidando tu corazón. Estás cuidando como un gran patrimonio, tu relación, tu vida. Porque esto hace que puedas tener estabilidad. Pero ¿sabes qué? Hoy vas a tener paz. Ya no hay de qué quejarse. Hoy la seguridad en el amor llega para ti, Scorpio. Sagitario, análisis, reflexiones. En temas de documentos, estudios también. Así que hay que estar pendientes en todo aquello que vas a adquirir el día de hoy con un conocimiento. Pero a las 2 de la tarde también hay algo que tienes que movilizar. En el amor, yo siento que a ti te admiran mucho. Y esto puede ser tu pareja, tus amigos, tu familia, tus hijos. Pero ese reconocimiento hace que te sientas fortalecida, fortalecido, súper feliz. Y sobre todo avanzando en el amor. Como siempre, es lo que necesita tu corazón. Quédate. Regreso con más El Ritual para ti hoy. Piernes de Venus. Aquí en Radio Corazón. Estás escuchando Horóscopo Corazón. Con Luna y John. En Radio Corazón. 9 y 52 de la mañana. Seguimos en vivo. Y por supuesto, yo sigo con buena energía, con súper sorpresas. Como llega también el ritual para hoy, viernes de Venus. Un súper ritual para cerrar ciclos, para empezar a abrir puertas y encontrar soluciones en el corazón. Capricornio. Tienes que utilizar el día de hoy una vela morada. O puede ser también una vela de color violeta. Invocando al arcángel Zadkiel. ¿Sabías que Zadkiel es el ángel que cierra los ciclos y que nos ayuda, por supuesto, a empezar una nueva vida? Deja consumir esta vela y vas a ver cómo llegan las nuevas oportunidades a tu vida desde hoy. Capricornio. El Horóscopo Corazón te dice que empiezas a evolucionar. Hoy avanzas. Hoy hay un crecimiento en el trabajo. Así que no dudes, ¿ah? No tengas miedo. Que yo siento que tienes una súper oportunidad que se va a presentar antes de las 6 de la tarde del día de hoy. Y en el amor tienes revelaciones. Vas a descubrir muchas cosas. Se van a abrir los ojos, por supuesto. Y esto a ti te va a hacer tomar una gran decisión. Así que tienes que estar súper preparado y preparada para el signo de acuario. El destino empieza a darte dinero, oportunidades, más trabajo, la retribución de tanto esfuerzo, dedicación. Una de la tarde, una hora especial para ti. En el amor vas a poner en una balanza. Como siempre te digo, los pros y los contras de cualquier situación. Y hoy te quedas con lo mejor. No te preocupes. Pisis, tu sía, cuidado con las rivalidades en el trabajo. No cuentes nada, no digas tus proyectos. Alguien puede cruzarse para hacerte sentir mal. Pero en el amor eres todo un prodigio. Obviamente amas y también te amará. Inclínate más a esa energía el día de hoy. Como siempre, si deseas una consulta con el tarot, 989956644. Predicciones para el mes de septiembre en mi canal de YouTube. Redes sociales Luna Young Oficial. Y ya está mi querida Connie Chaparro hoy viernes. Como siempre en Hola Corazón. Quédate con ella. Conmigo será hasta el día de mañana. Un beso. Chao. Chao.